A ver si no se va la luz. Listo. Ya está en vivo. Primeramente, bueno, buenas tardes antes que nada. Pero primeramente vamos a hacer la compartición en nuestras páginas. A ver. Primero, primero. Chala, está bien, no tiene internet. Bueno, pues ya compartimos. Ya compartieron muchachos. Creo que ya. A ver si no se me cae aquí todo el changarro, pero bueno. Buenas tardes. Estamos aquí, los proyectos. El exilio de los condenados con Ramón, Filosofía en la red con Miguel Ángel, Diógenas la perra con el gran varón, claro que sí, y pues yo, Cintia, con Laberinto del Pensamiento, que es la página que estamos transmitiendo, en este conversatorio que ya llevamos algunos meses haciéndolo, no tiene nombre, no sabemos cómo se llama, pero se hace, ¿no? Con mucho amor. Y pues, el tema que vamos a estar, del que vamos a estar conversando, vaya, es sobre los conceptos de opinar, decidir, e imponer, imponer ideas, más específicamente. ¿Y cómo, de alguna forma, uno se, cómo, de alguna forma, se lleva, o se llega, al discurso de odio? Entonces, pues bueno. Primeramente, bueno, yo fui la que propuso el tema, ¿por qué? Porque, sobre todo en redes sociales, veo que hay mucha confusión, en estos tres términos. O sea, muchas veces, al emitir una opinión, que para mí simplemente exponer tu idea, y hasta ahí, tan, tan, o sea, esto es lo que pienso, y punto. Se piensa, o se toma, como, que yo quiero que pienses, exactamente igual que yo, como si fuera una imposición, de esa creencia mía, de esa opinión mía, hacia el otro, ¿no? Y pues, allá de ahí, es como, hay un revoltijo, en esos entendimientos. Y la decisión, pues, es este concepto, que tiene que ver con la libertad, con la voluntad, de, de, de que yo puedo, más bien, que quiero elegir, ¿no? Para esto, pues, se tienen que tener varias opciones, y así. Pero bueno, antes de adentrarnos, me gustaría saber, ustedes muchachos, qué entienden por cada uno de estos conceptos. A ver, voy a, voy a ser una dictadora, y Ramón, a ver, tú qué entiendes por opinar, decidir e imponer, o cuál ha sido tu experiencia en redes sociales, con esto de rollo. Pues, la experiencia en redes sociales, siempre es muy, muy dramática, ¿no? O sea, la aprendemos a, a los golpes, es muy difícil, ¿por qué? Porque, prácticamente, o sea, la, la facilidad que, que nos brindan estas herramientas, de, de poder, transmitir nuestras ideas, como tú lo mencionas, o sea, al final del día, sí, la opinión tiene que ver más con esto, ¿no? O sea, como, este elemento de, de cómo yo puedo, comprender el, mi realidad, el mundo, en este caso, está, a mi alrededor, pero sí, el problema ya, sobreviene cuando, se busca esta otra condición, que, que tú misma, nos mencionas, o sea, aquí, esta condición de imponer, mi opinión, sobre la de los demás, o sea, el hecho de decir, mi opinión vale más, o porque está, o porque soy, tengo más conocimientos, o porque tengo una mejor preparación, o este, esta serie de elementos, ¿no? Que, muchas veces, llevan a las personas a, a esta condición competitiva, de decir, o sea, no vamos a dialogar, ¿por qué? Porque, para mí, tu idea, vale menos, o sea, no vamos a llegar a un acuerdo, sino que, forzosamente, tienes que estar, de acuerdo con lo que yo pienso, ¿por qué? Porque tu idea está equivocada, porque te lo puedo demostrar, a lo mejor con datos, y todo esto, pero, ya al momento de que comenzamos con esta condición, ya no es nuestra opinión, sino que ya estamos sumando elementos superiores, producidos desde otros efectos, que ya tienen que ver más con una condición cercana, al efecto del conocimiento, ¿no? O sea, de demostrarle a la persona que a lo mejor puede estar en un, en un error, siento que, ¿qué es lo que sucede, ¿no? O sea, normalmente, la opinión se, se malentiende, en, en esta cuestión, o sea, podemos tener un punto de vista sobre algún tema, y este punto de vista parte desde el, desde nuestra propia condición individual, ¿no? O sea, desde lo que conocemos nosotros del mundo, y lo que conoce la otra persona del mundo, pues a lo mejor no ha tenido las mismas oportunidades, o, o las mismas condiciones, y por esto a lo mejor no, no ha desarrollado esta, esta condición sistemática para poder, a lo mejor, entender el concepto de tal o cual forma, pasa mucho incluso en filosofía, ¿no? O sea, cuando nos ponemos a hablar de, de ciertos autores, que a lo mejor, eh, alguien ha leído superficialmente, o alguien leyó de, digamos, de, de otra cuestión, de otro autor, que en este caso tiene una opinión ya sobre el autor, pero directamente no se han enfrentado con el autor, y no han buscado, digamos, la, la condición de, hermenútica, de, de comprender al autor, entonces siento que pasa mucho, mucho esta cuestión, de que, se busca, este, este elemento de decir, sí, te presento mi opinión, pero aparte, necesito fundamentar, todos los elementos para, poder decir que realmente estás equivocado, equivocado, y ya en este elemento, a lo mejor no es imposición de ideas, sino principalmente, o sea, el hecho de decir, bueno, o sea, también tu opinión tiene cierta validez, pero, en este caso, digamos, se necesita, proponer más, en cuanto a esta condición de, de ser más cercana al conocimiento, ¿no? O sea, la opinión es, es libre, es soberana, es individual, pero ya al momento, digamos, de que quisiéramos, en este caso, desarrollar un elemento ya social para generar un, un acuerdo entre dos ámbitos, es donde necesariamente, digamos, ya tenemos que partir a la otra condición, que si ya requiere cierto, ciertas reglamentaciones o ciertos condicionamientos, sobre los cuales partir, y que ya no necesariamente se queda en este, en este ámbito de la opinión, la opinión, o sea, pues es, es un ámbito, sí, quizá el más básico, y el que nos permite a lo mejor, el contraste, o sea, de que a lo mejor, en algún momento, el conocimiento, incluso al ser ya tan estático, al, al ya tener esta fijación, a lo mejor no se había revisado una pequeña posibilidad, del fallo en el conocimiento, y que alguien venga y te lo diga de, a ver, eh, desde este punto podemos partir, y, y podemos nuevamente replaciar, plantear lo que tú estás proponiendo, siento que es lo, lo valioso que, que a veces no, no entendemos mucho de las opiniones, ¿no? Sí, no, o sea, una opinión, es algo tan superficial, y llena de interpretaciones, o sea, obviamente se basa, pues, en las experiencias que uno va teniendo, ¿no? pero no solamente es la experiencia, o sea, como si fuera algo objetivo, sino que ahí entran las interpretaciones, porque quizá tú y yo hemos tenido la misma experiencia, en que, no sé, falleció el mismo familiar, cuando teníamos la misma edad, o algo así, pero tu interpretación de los hechos puede ser diferente a la mía, y nos hace ver la vida de diferente manera, y por lo tanto tenemos distintas opiniones, ¿no? Y tratamos de justificarlas, pero pues es a partir de lo que yo nada más he visto y he confirmado, pero sí, muy interesante su opinión, vaya, este, a ver, el gran varón, ¿qué tienes tú que decir sobre estos conceptos y tu experiencia? Pues bueno, yo voy a ser aquí más corto, ¿no? Como otra gente que se avienta media hora diciendo cosas, cópula, pues bueno, a mi simple vista, así como persona que nada más estoy así poquito, la opinión es simplemente compartir nuestro pensamiento, nuestro pensamiento y nuestro sentir, por ejemplo, yo siento que tal cosa está bien, y ya, o sea, simplemente es compartir nuestro pensamiento sin intención de cambiar el pensamiento o de influir de una forma tan fuerte, por ejemplo, mi opinión es, ah, bueno, el color negro es una forma muy bonita de vestir, simplemente yo lo estoy expresando, no estoy queriendo ser que toda mi familia se vista de enero, que mi comunidad se vista de enero, simplemente estoy trasintiendo mi sentir, imponer, pues ya es algo mucho más fuerte, ya no es con intención solamente de compartir mi sentimiento, sino ya es una intención de cambiar mi entorno a una forma que a mí nada debe ver, por ejemplo, imponer una creencia, si nos vamos a la historia, pues es lo que la iglesia, pues aún siendo católico, debo admitirlo, la iglesia ha querido imponer el pensamiento, ¿por qué? aplicando, pues la, la ley de Matilda, yo estoy, yo soy inteligente, tú eres tonta, yo soy grande, tú eres pequeña, yo estoy bien y tú estás mal, ¿por qué? porque, pues así lo quise decirlo, eso ya es imponer, ¿por qué? porque de alguna forma yo no estoy a gusto con mi entorno y yo siento que mi forma de pensar está bien, por lo tanto yo quiero cambiar y hacer que todas las demás personas vean que pues están en un error y yo vengo aquí a solucionar. Sí, inclusive, yo creo que ayer o hace dos días, tuve una plática muy amena con mi mamá, no discusión, en la cual yo le pensé, yo le dije, vamos a leer, y era un libro de, pues de religión, de los tiempos de ateo y así X, y fue de que, yo le dije, mira, vamos a leer esto, y me lo empezó a leer, le platiqué algo, y entonces mi mamá ya empezó como a, una situación incómoda, y ya me dijo de que no, así, o sea, Cristo existió y Diosito existe y tú de ser religioso, y yo, jefa, o sea, no hay plástico, yo sí soy, es ser religioso, y en eso empezamos a hablar de tolerancia justamente de esto, de que, no, sí, y pues, a mí no me afecta lo que la demás gente piense, ¿por qué? porque a mí no me afecta, y yo de que, jefa, entonces, ¿en qué te afectaría si yo fuera ateo, si no pienso cambiar el fin, nada? Y pues, ahí va un pliquillo, pero, sí, ¿en qué me quiero referir con esto? Que, imponer, ya sería, o sí, ya sería, pues, a causa de un pleito, ya, tiene como desenlace, pues, un pleito, tanto de ideología, como, de pensamiento, y pues, la opinión es como más tranquila, más light, no sé si me da a entender, ¿y cuál era la tercera? ¿por qué era? la tercera, o sea, es opinar, decidir, la decisión, pues, sí, la decisión, pues, la decisión, pues, es más personal, así como, el que tengo dos opciones, por ejemplo, la decisión entre opinar, o imponer, por así decirlo, ya es como esta, virtud, por así decirlo, que tenemos las personas, en poder escoger el camino, que va a tomar nuestra vida, porque, pues, en sí, nuestra vida puede cambiar, entre una simple opinión, opinar sobre nuestra, una situación, o, imponer, esa decisión, y pues, ahí es tu para mí, es que la verdad, es que es un punto de vista, y pues, así, jeje, sí, no, o sea, cuando se busca, imponer algo, la premisa, de la cual se parte, es, yo estoy bien, y tú estás mal, tal cual como lo que mencionas, de la Matilda, y pues, está, está gacho, pues, ¿no?, a partir de eso, desde mi parecer, en lugar de, pues, vernos como iguales, y a ver, tú qué opinas, ¿no?, o sea, empezar como por, por la doxa, vaya, que también ese tema, quiero llegar, la doxa y la episteme, y, a ver, bueno, muchas gracias, gran varón, Simón, y a ver, este, Miguel Ángel, tú, ¿qué nos tienes que decir sobre el tema, y tu experiencia? Bueno, para mí, opinar, pues, es simplemente, creo que, desglosando un poco esta subjetividad, ¿no?, al final del día, es lo que sentimos, lo que pensamos, lo que emitimos, ya sea por experiencia, ya sea por costumbres, por creencias, por nuestro contexto social, también, porque a veces también la cultura, influye mucho en nuestras formas, en nuestra manera de opinar, en nuestra manera de pensar, no va a ser lo mismo, lo que pienses tú, mexicano, a lo mejor alguien de Argentina, o alguien oriental, que va a tener una cierta influencia, por un, por una cara cultural, muy diferente, y que, creo que de ahí parte, o podemos ya después sesgar, en lo que es, la tolerancia, que estábamos mencionando, que estaban comentando, cómo, cómo tenemos a veces que aceptar, y respetar, estas diferencias culturales, que nos pueden chocar, y que incluso sobre una opinión, muy concreta, hay diferentes aristas, y como, como parte de esta tolerancia, la imposición, no sé si es tanto, el que yo estoy bien, y lo estás mal, porque también muchas veces, parte, en el sentido del control, no porque, si no por mostrar una, por decirle, que a la otra persona, que esté equivocada, primero, la imposición, parte siempre, de una figura de control, ya sea como mencionó, acá el gran marrón, de la iglesia, ya sea ahorita, se están viendo, por ejemplo, los gobiernos, algunos gobiernos, las dictaduras, que tienen este sesgo, hay gobiernos, que se paran todas las semanas, a decir, quién dijo una fake news, y quién no, también es una forma de controlar, una forma de, tratar de llevar el control, y de decidir, de imponer, qué es lo correcto, y qué no es lo incorrecto, cuando se supone, que debería haber una libertad, debería haber una, dejarle a las personas, en este caso, a los ciudadanos, esta decisión, de qué creer, y qué no creer, entonces, más que nada, no es tanto a veces, este afán, por demostrarle al otro, que está equivocado, sino simplemente, querer tener el control, querer imponer, querer, incluso querer asustar, o querer, lo comentábamos ahorita, con Ramón, antes de que llegara, el gran marrón, online, este de 1984, un poco quizá, también en esta versión, te va la imposición, cómo quieres controlar, y cómo quieres tener, en un sesgo muy, pues en un ambiente muy controlado, precisamente todo, para qué, para evitar que la gente, se te repele, la gente piense, la gente, pueda hacer revoluciones, la gente se pueda, pues pueda, revolucionarse, de alguna manera, y las decisiones, no sé qué tanto, podemos aquí jugar, un poco en el libro, albedrío, porque a veces, decimos que decidimos, libremente, pero realmente, no sabemos, porque por ejemplo, ahorita, tomando también la tesis, uno no se, espolyando un poco, la tesis de Ramón, con todo esto de, de los algoritmos, y de las cosas, en redes sociales, a veces decidimos, sobre un producto, decidimos sobre, ver una serie en Netflix, decidimos sobre, darle click a algo, no, de acuerdo a lo que se nos va, presentando en nuestro, muro de Facebook, de acuerdo a lo que se nos, presentó en nuestro, buscador de Google, de acuerdo a lo que nos, recomendó, este, X o Y servicio de internet, buscamos algo en YouTube, y a lo mejor, luego lo vemos en Netflix, y entonces, nos condicionamos, y nos vamos para ahí, entonces, qué tanto somos libres, y qué tal, qué realmente estamos decidiendo, qué ha pasado también, o qué se demostró con Donald Trump, no, con esta, con esta corriente, cuando ganó, cómo, gracias a todo, el cambio de analytics, todo, cómo se condicionó, de cierta manera, las personas, para que, un cierto grupo de personas, votara por, por él, o por, o desacreditar a, a este, a Hillary Clinton, cómo entonces, qué tanto decidimos libremente, qué tanto tenemos ese control, es, creo que hay una ambigüedad, ¿no?, a veces, nos decimos muy propiamente, que, tú decides, opinar, o decides imponer, pero muchas veces, estás condicionado, por muchos otros factores, que perdemos, como que este, con este control, y nos dejamos conducir, como que por, por la corriente, y nos dejamos llevar hacia, pues, hacia lo que mejor nos conviene, o hacia lo que, los algoritmos, nos van recomendando. Sí, ¿no?, eso de, la imposición, pues, también para controlar, masas, para controlar individuos, pues, sí, no lo había contemplado, pero creo que sí, entra bastante, y, claro, esto de la decisión, pues, nunca, o sea, no somos totalmente libres, ¿no?, eso ya lo sabemos, entonces, dentro de lo que cabe, nuestra libertad, con nuestras limitaciones físicas, limitaciones emocionales, humanas sociales, económicas, tomar una decisión, ¿no?, pero eso quiere decir que tengo, más de una opción, o sea, por eso yo puedo decidir, entre varias cosas, miren, yo aquí anoté, se los voy a compartir, y la tendrás, mande, mande, tendrás más de una opción, o será, o será que crees que tienes, más de una opción, más bien, la creencia de, sí, o sea, dentro de la, esa ilusión, ¿no?, de ilusión de libertad, de ilusión de decisión, en realidad, pero en sí entramos como en un conflicto, ay, perdón, entramos como en un conflicto de, de dificultad al momento de decidir. Las opciones se tienen, pero al final del día, o sea, la única que tomamos es, es la que cuenta, o sea, las opciones pueden estar ahí, pero al final del día, lo único que cuenta, es por la que, por la que decidimos, sí, por la que realmente, o sea, ya desde un inicio, ya, ya contemplábamos, incluso, con antelación, y con, con cierta, o sea, previamente, o sea, ya estábamos destinados, a que realmente era sobre lo que íbamos a decidir, o sea, a menos de que realmente exista algo que, que pueda hacernos cambiar, o hacernos girar, o virar hacia otro lado, ya hay cierto condicionamiento previo, o sea, es, es mucho lo que, parte de lo que se usa en psicología, o sea, de que, o sea, no estamos, o sea, están, las opciones, sí, aparentemente, están presentes, pero al final del día, ya, ya sabemos hacia dónde vamos a estar tirando, por cómo nos desarrollamos culturalmente, y muchas otras cuestiones, ¿no? Pero si nos metemos, por ejemplo, si lo vamos más llano, si nos vamos a marketing, por ejemplo, hay muchos estímulos que se te pueden generar previo a algo, para hacerte creer que vas a tomar una decisión de comer, de comprar algo, y tú decidiste libremente, y estos, por ejemplo, se juegan mucho en, hay una, hay un, hay un programa muy, muy entretenido, en National Graphic, de los juegos mentales, y cómo juegan con estas, con estos, pues estos trucos mentales, y muchas veces como, te van presentando ciertos estímulos, para llevarte a tú a una respuesta, y tú crees que llevaste esa respuesta a tú solito, y porque estabas condicionado desde el inicio, y no fue así, simplemente te supieron llevar por un caminito, y quizá te enseñaron un video, donde te fueron mostrando ciertas cositas, que al final, te optan por llegar a una decisión, que tú dices que tomaste libremente, cuando, cuando no la tomaste. Sí, de hecho, hay, hay, hay un video, hace mucho tiempo, circulando en internet, que habla acerca sobre, sobre esto, que dicen, o sea, tienes Burger King, y tienes, tienes McDonald, pero al final del día, terminas comiendo una hamburguesa, o tienes Pizza Hut, y tienes Domino's Pizza, pero al final del día, terminas comiendo una pizza, o sea, de todos, o sea, al final del día, sea lo, sea lo que sea, estás decidiendo sobre lo mismo, nada más, o son dos cosas, digamos, no diferentes, nada más, en cuestiones, ciertamente, nada más, por cuestiones de marca, pero al final del día, o sea, estás decidiendo sobre, sobre algo, que al final del día, o sea, estaban las dos. Es lo mismo. Sí. La ilusión de la libertad. Mira, aquí nos dicen, bueno, Eduardo, Eduardo Navarro, nos manda saludos, saludos, Soto, Brian, dice, hola, yo pienso que vivimos en una simulación, y nada, eso tiene sentido, gracias por preguntar, creo que significa eso, es cierto, es cierto, confirmo, y Eduardo nos dice, subjetivación relacionada a la ficción de la libertad, perversa la mercadotecnia es, bastante, estoy de acuerdo, estamos demasiado, como si no fuera suficiente con las limitaciones que ya tenemos, ¿no? Pero, bueno, sobre lo de opinar, me gustaría compartirles lo que yo escribí, ¿no? Puse, emitir una idea o creencia que tienes sobre cualquier tema, lo que sea, aunque una opinión no sea un hecho, una verdad o conocimiento verdadero, es importante expresarlo, porque es el primer paso para obtener conocimiento de manera activa, si bien puedes no opinar, pero eso nos convertiría en un observador, o sea, participamos en la sociedad de manera pasiva, ¿no? Simplemente, pues sí, observando y a ver qué dicen los demás, pero yo no digo nada, por miedo o qué sé yo, ¿no? y pues bueno, esto de la doxa, o sea, ahí es donde entra la doxa, ¿no? O sea, las opiniones, los puntos de vista, la curiosidad, la especulación, pues forma parte de esto, pero, o sea, ¿cómo llegar a un conocimiento verdadero, que será la episteme, si no hay doxa antes, ¿no? Y esto sí me parece preocupante, porque les digo, esto centrado en las redes sociales, más que nada, en lo personal no lo he visto tanto, como que la gente es demasiado radical en redes sociales, y ya cuando hablas con ellos en persona, es como, no, no son así, y están más abiertos a hablar y así, al menos esa ha sido mi experiencia, pues, este, de que se censuran las opiniones, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo mucho en el tema de, de los, que muchas mujeres dicen que los hombres no deberían de opinar sobre el aborto, o sea, es una opinión, ¿no? O sea, ellos pueden opinar lo que sea, y otra cosa ya es imponerse de que, oye, no abortes por esto, o bajo amenaza, o qué sé yo, o sea, mientras no interfiera con lo que tú quieres hacer, con tu libertad, pues, yo no veo ningún problema que estén hablando, que estén opinando, ¿no? Porque simplemente es emitir lo que crees y ya. En cuanto a la decisión, ¿qué es decidir? El hecho de decidir implica que se tienen opciones, porque de otra manera simplemente es y ya. No hay lugar para una decisión. Etimológicamente, decidir viene del latín decidere, de, que es separar, y decidere, que es cortar o incluso matar. O sea, es cortar con algo, es una palabra, pues, muy fuerte, a mi parecer, o sea, porque es algo definitivo, ¿no? De que esto es lo que yo decido, y estoy negando otras cosas, para yo irme con, con cierta cosa, ¿no? Que yo elegí. Para decirse, se debe tener libertad de voluntad, lo que ya había dicho, dentro de lo que cabe, claramente, dentro de nuestra ilusión de que somos libres, y de que la voluntad y así. Y, pues ya, la imposición de ideas, es, bueno, obligar a pensar de cierta forma, al otro, ¿no? O, no, pues sí, sería más bien en cuanto a pensamiento. Y el hecho de imponer, implica que hay algo en consecuencia, por lo general negativo, ¿no? Como una amenaza, algún riesgo, algún temor, por eso una persona se siente, o es obligada a adoptar algo que no quiere. O sea, una imposición para mí, sí es como, digo, bueno, Miguel Ángel mencionó lo del control, que a lo mejor es inconscientemente, ¿no? O sea, desde chiquito, te están metiendo cierta idea, te están imponiendo algo, y tú ni lo sabes, y pues lo terminas aceptando, y ya dependerá de ti si después lo cuestionas, o así, ¿no? O nunca lo haces, y así vives toda tu vida. Pero, este, cuando hay algo, alguna consecuencia de por medio, pues, ahí también la, esta libertad de elegir, pues ya no existe, porque te están obligando a tomar, a tomar cierta decisión, este, pero que tú no quieres. No sé si alguien quiere agregar algo, comentar algo. Y a veces, bueno, no sé, también a veces la imposición, más sea como dices así, inconsciente, y a veces es consciente de que, optas como por comodidad, ¿no? O sea, también, a veces es una imposición, pero cómoda, o sea, prefieres que el otro piense, que el otro decida, que el otro torne, porque tiene mejor control, porque sabe más, por lo que sea, y tú simplemente te dejas llevar, y no es que ni estés ni a favor, ni en contra, simplemente es como esa partida de, te quiere pensar, de querer tomar una decisión, simplemente de, pues bueno, yo hago lo que, o sea, tierra que fuera, hago lo que viene, pues aquí estoy bien. Ándale. Y me dejó llevar. Sí, O sea, pasivamente, andar por la vida, de que, pues si aquí se hace esto, lo voy a hacer, fuera de que si es correcto, incorrecto, o va en contra de tus valores o no, si aquí se hace, lo voy a hacer. Y también en referencia a lo que mencionabas, digamos, y hace, hace mucho sentido, ¿no? O sea, es revisarlo desde el, desde la condición inicial, o sea, al hablar de, de doxia y episteme, o sea, prácticamente el primero, o de los grandes maestros que habló sobre esto, o sea, lo vemos con Aristóteles, ¿no? Con Aristóteles, en este caso, o sea, la doxa tenía un menor valor, por la cuestión de la propia validez lógica, ¿no? O sea, como lo mencionaba hace rato, o sea, y al momento de que queremos considerar, volver nuestra opinión, un conocimiento, para que se vuelva algo válido, en este caso, o sea, tenemos que fundamentarlo, reglamentarlo, proporcionarlo, para que en este caso, o sea, esté, tenga las bases suficientes, para poder convertirse en, en esto, ¿no? O sea, en un conocimiento como tal, porque al final del día, o sea, como, como estábamos revisando, o sea, la opinión sí es una condición libre, que podemos lanzar en cualquier momento, pero no, si nosotros mismos no queremos ir más allá, pues al final del día, la opinión en eso va, en eso va a quedar, pero el problema es cuando vienen los segundos, o sea, que sí necesitamos que esta opinión sea válida, y que necesitamos formalizarla, en este caso, nuevamente validarla, y que se transforme, digamos, en un conocimiento que no solo me funcione a mí, sino que le funcione a los demás, ¿no? Sí, claro, y, pues, por ejemplo, para, o sea, donde no hay un conocimiento verdadero en, no sé, alguna área que aún no hemos descubierto, o así, pues, forzosamente se tiene que comenzar, pues, diciendo pura pendejada, la verdad, o sea, yo, yo volteo para atrás, y no sé, por poner un ejemplo, este, la medicina en cuanto al cuerpo de la mujer, ¿no? Que se les en unas barbaridades, o sea, ahorita lo volteas a ver y, ay, no inventes, o sea, cómo de verdad está fundamentado científicamente, ¿no? De que las mujeres, este, tienen, pasan por tal proceso por histeria, ¿no? O así, es como, fuck, pero bueno, o sea, se tuvieron que haber dicho esas barbaridades, y estar especulando, y estar, pues, con la guáguara, para comparar, próximamente, pues, un conocimiento ya más sustentado, con más pruebas, gracias a aparatos, y ciencia de lo que tú quieras, y ya, pues, sí, compararlo y decir, wey, esto está muy mal, esto no va por ahí, ¿no? Pero, ¿la opinión debería tener límites? Porque creo que es una pregunta interesante lo que se hace, ¿no? Porque, porque uno puede decir, bueno, ok, yo digo lo que siento, lo que pienso, lo que sea, pero, ¿tiene que haber algún límite en algún momento, o es válido cualquier cosa? En lo personal, es válido cualquier cosa, porque es una opinión, o sea, para mí es como algo tan superficial, ¿sabes? Y si transgredes a la integridad de otra persona, o de otro grupo, porque, por ejemplo, ahorita está lo de moda, ¿no? Si transgredes a un grupo específico, si transgredes a una persona, si difamas la difamación, acá el gran varón no me hará fallar, está también legislada y penada, si tú difamas a una persona, tú le hiciste una opinión, pero si la difamas, puedes ir a la cárcel, entonces, ¿dónde está este punto medio? Una difamación es una opinión, necesariamente, porque también lo podríamos comparar con, lo que es un insulto, o lo que es una ofensa, que hace rato estaba, debatiendo con alguien en Instagram, sobre eso, ¿no? de que preguntaban, espérame, bueno, que si se deberían de censurar imágenes que sean ofensivas para alguien, para cierto grupo, para cierto individuo, así, y pues yo decía que no, o sea, en realidad la ofensa, el ofenderse, para mí es una decisión, o sea, si a mí llegan y me dicen, eres una pendeja, estás tonta, estás fea, estaba así, pues, se debe trabajar en la inteligencia emocional para que eso no te afecte, porque sabes que no es verdad, y si lo es, pues, te vale madres, ¿no? este, y así con cualquier cosa, pero un insulto, este, un insulto ya es, con una intención directa de, de lastimar, de transgredir a alguien, creo que para, para mí sí hay una diferencia ahí, pues, a ver, el gran varón que hable, que hable, que es la difamación, el gran varón, mira, yo todavía andaba tallando para las cosas de, de works y todo eso, apenas bien segundo, y yo me he quedado claro, pero bueno, para mí, la difamación, es ya es, es, ya es querer imponer, ya no es una opinión la difamación, ¿por qué? porque supongamos, yo voy, con, un compañero, y le digo, oye, la maestra, de tal materia, es bien así, añádale el, si usted, bueno, puede quedar en, simple opinión, pero si yo voy, con otro compañero, y digo, oye, si esta maestra es así, y así con 20 compañeros, pues ya es algo, ya no es como, solamente exponer mi sentir, ya es que, quiero que toda la gente, vea a la maestra, de cierta forma, independientemente, como, ellos la vean, yo veo que, la maestra, es así, y, quiero que todos la actúen así, ya no es una simple opinión, ya es un insulto, ya es, ya es, ya es, querer imponer mi pensamiento, solo una forma de ver, independientemente, si la maestra es así o no, yo ya estoy queriendo que todos la vean así, por eso, un insulto ya no es una opinión, ya es una, ya es, querer imponer, y por eso. Eso creo yo que ya arrosaría un poco más en discurso de odio, porque te estás yendo directamente, o sea, con la intención de insultar, de hacer sentir mal a alguien, y que los demás piensen igual, y la ataquen, ¿no? Acá viene algo interesante de Brian, sobre Pati Navidad, y me viene a pensar de, si cuando eres una figura pública, llámese de lo que sea, influencer, o lo que sea, se puede pensar en la opinión, porque la opinión, aunque es tu opinión, tiene cierto peso sobre las personas que te siguen, por ejemplo, si el gran varón habla, ahora en Instagram, y se pone a dar una opinión de lo que sea, pues todos los que siguen su cuenta, a lo mejor pueden, pueden caer en ese, y sea bueno, o sea malo, y, entonces, ahí, te tiene que, porque viene lo que es la modulación, viene la responsabilidad social, vienen todas estas ondas que, porque a lo mejor si, yo lo digo, pues tú lo dices a alguien así, que no tiene ningún peso en redes, pues no pasa nada, no pasa que te vean tres personas, y pues ya, pero si alguien, con peso social, ahorita con todo esto de las redes, y todo, y puede llegar a ser, algo específico, ahí se tiene que controlar también, porque por ejemplo, Pati Navidad, los que les creyeron, no se vacunen, y era su opinión, yo no creo en las vacunas, y a lo mejor muchos de ellos, muchos de los que lo escucharon, era no vacuno, porque Pati Navidad lo dijo, porque su opinión de Pati Navidad, y, bócateles. En este caso, o sea, nuevamente volvemos al, al ámbito de lo individual, y de lo colectivo, ¿no? O sea, al final del día, la, la opinión, o sea, parte desde el sustrato, del, de la individualidad, pero ya, o sea, al momento, como mencionó, Noel, o sea, al momento de que lo quieres volver, un asunto colectivo, es donde viene la, la problemática más, más importante, ¿no? O sea, porque, para empezar, o sea, tiene que tener cierto sustento, para poder generar, digamos, en esta persona, la decisión de, tomar tu opinión, como verdadero, como falsa. sí parte, digamos, desde, desde muchos ámbitos, pero sí, o sea, difícilmente, o sea, siento que, que la opinión pueda llegar a, controlarse, o legislarse, como tal, al momento de que hablabas también sobre la difamación, digamos, se necesita el, el ámbito del, de la prueba, de que se estaba difamando, a tal persona, para poder, digamos, consolidar el, el delito como tal. Entonces, esta prueba, lo que significa, o sea, esta persona, emitió sus opiniones, y además, o sea, generó la, la condición necesaria, como para que hubiera pruebas, sobre que esta persona estaba, eh, diciendo tal o cual cosa, sobre otra persona, difamando a lo mejor, eh, a, a esta otra, y en este caso, o sea, es cuando entra el, el efecto, en el ámbito legal, o sea, tú puedes, eh, decir o hablar sobre cualquier tema, principalmente, digamos, la opinión tiene que ver con la condición, de, de tópicos, pero sí ya, cuando entras en el ámbito de, de hablar sobre ciertas personas, o sobre ciertos, eh, elementos, sobre ciertos grupos, ya entran, otro tipo de cuestiones, que van más hacia el ámbito del, del discurso, ¿no? O sea, hacia el ámbito de cómo tú ves, es el mundo, en, en las condiciones en las cuales estás, o sea, es bien sabido que, o sea, las personas blancas, en este caso, tienen a lo mejor, eh, un poquito más, de oportunidad, y por esto, a lo mejor, pueden tener otra visión del mundo, que a lo mejor, que, no pueden tener, a lo mejor, otros grupos, y ya empiezan, digamos, en base a esto, a generar una visión del mundo, y empiezan a emitir ciertos juicios, más que opiniones, ya, o sea, ahí ya es donde pasamos al, al siguiente ámbito, o sea, una opinión, como decía Noel al inicio, entonces, esto me gusta, esto no me gusta, y, pues ya, de ahí no pasa, ¿no? o, en este caso, yo pienso esto, sobre esto, o yo pienso esto, sobre aquello, pero ya, digamos, ya decir, el yo pienso, o el yo creo, ya va más hacia un ámbito, que tiene que ver más hacia una fundamentación, tanto del conocimiento, o otras cuestiones, y que tiene que ver con la cuestión del, del juicio, o sea, la opinión puede ser, principalmente este, este ámbito, hacia el gusto personal, o hacia el, hacia el juicio, de lo personal, pero no hacia el juicio, de la exterioridad, entonces, es donde a lo mejor, genera ahí un punto de conflicto, y que a lo mejor, podríamos a lo mejor, revisar alguna cuestión, sobre algún otro concepto, que, que pudiera ser utilizado, en base a esto, ¿no? o sea, en base de definir, lo que es una opinión, que es un ámbito personal, o sea, sobre nuestros gustos, o sea, en el ámbito propio, y ya no es la cuestión del, del manejo del colectivo, ¿no? Porque aquí, pienso con eso, por ejemplo, en lo que pasó con los influencias, este del partido verde, que podrían decir, argumentar que, su opinión era que, pues, le iban al verde, y estaban pagados, ahí también, como, como podría entrar, ahí entra un poco, ético, ¿no? moral, ¿qué tan? Porque, yo insisto en estas personas, retomando como que, punto central de internet, estas personas que tienen un cierto peso, que, yo pienso que deben de tener una cierta responsabilidad social, por, por, todo este, esta gente que lo sigue de alguna otra manera, que al final, bueno, las decisiones que toman las personas que lo siguen, pues, son de ellos, ¿no? la persona, no es, como que el responsable de que, no sé, fulanito, influencer, diga, matemos a Zutano, y vayan y lo maten, y vayan a crear un par influencer, pero sí tiene, quizás, cierta, cierto, peso moral, digo, porque en este caso, este, en esto del verde, pues, ellos dijeron, ah, pues, yo puedo decir que yo opino que el verde es el mejor partido, y les pagaron, y era una opinión, ay, ¿cómo, cómo podría entrar? Pues, en este caso, o sea, sería revisar esta, este acondicionamiento del deber ser, o sea, que prácticamente es meternos en, en un tema todavía más complicado, o sea, el, el moralizar, y el, o, querer generar una condición ética, si ya nos, nos meten ámbitos más, complicados, en el, en el sentido de decir, bueno, ¿estuvo bien o estuvo mal? Al final del día, o sea, ellos están recibiendo, los efectos legales, porque, o sea, la acción, si, si está tipificada, como que es, como que es algo malo, entonces, están siendo responsables, o sea, no tuvieron la responsabilidad social de decir, no lo vamos a hacer, ¿por qué? porque no nos place, o sea, pero ahorita están, digamos, teniendo su responsabilidad legal, en ese ámbito de decir, bueno, ya lo hicimos, y lo que estuvo, lo que hicimos estuvo mal, y pues ahorita están siendo castigados, de, o sea, con, con esta, con estos condicionamientos legales, ¿no? Sí, pues ahí se, se vendió su opinión, o sea, compraron su opinión, pero ahí, o sea, fíjate, la carencia de pensamiento crítico que hay en la sociedad, que los partidos políticos recurren a influencers, a figuras públicas, para que digan, ay, me gusta X partido, porque la gente, si a, si a, si a Pati Navidad le gusta el partido verde, y yo la admiro, ah, entonces voy a, voy a votar por ellos, ¿no? O sea, ahí también la responsabilidad recae en cada una de esas personas que deciden, pues, accionar, ejecutar cualquier cosa, simplemente porque, pues tienen esta autoridad de, de una figura pública, ¿no? Ahí con lo de, lo de Pati Navidad, pues, de quién será la responsabilidad, de ella, o de la gente que se la cree y no investiga y se lo toma como una verdad. Y nuevamente también ahí, o sea, de quién es la, de quién es la responsabilidad, también cuando hablamos de esta cuestión de los influencers, o sea, es tanto del partido como de los influencers, o sea, y ambos se están pagando, o sea, porque en este caso, o sea, si nada más hubiera sido para el partido, pues, ellos hubieran salido bien liberados, porque ellos hubieran dicho, pues, al final del día yo no creo en esto, ¿no? y a mí me da lo mismo, a mí nada más me pagaron y pues ya, pero sí, o sea, sí, sí es un efecto de responsabilidad, o sea, todo lo que emitimos tiene que ver con, como les mencionaba, o sea, con este ámbito de la responsabilidad y hasta qué grado que debemos llevarlo. O sea, en el ámbito de lo propio, pues, al final del día creo que no hay ninguna problemática, o sea, porque eso es algo que me atañe a mí, pero en el ámbito ya de lo colectivo es donde sí comienza a haber, digamos, una cierta, o sea, donde las cosas se comienzan a ver más complicadas, ¿no? Sí, nada. Ah, bueno, ¿vas a decir algo, Miguel? No, yo, bueno, estaba pensando también un poco en esta, yo, ¿está? Yo, ¿cómo se llama? También, bueno, porque al final del día, ya, o sea, al final del día, ahorita, bueno, está en un día real y bueno, pues, por la ley está limpia y todo lo de la, lo de redes sociales, pero también al final de día tenía una opinión que se edifica, bueno, porque se monetizó, porque eran videos monetizados, pero también ahí, bueno, creo que ahí puede entrar un poco también en todo el discurso del odio, o sea, es una línea muy, muy extraña ahí, ¿no? Porque al final del día ya se, urló cuando se encuentró y lo, lo expresó, ahí como, y te digo, al final del día es una, era una figura, sigue siendo una figura pública, incluso desde la cárcel manda sus catitas, entonces, como ahí, como entra ahí el gran varón, creo que sabe de eso, porque está, se rió, se rió, sí, sí, sí. No, no, yo sé de eso, es que hace manualidades y le toma un foto y la se ven y la que se, no, pero mira, o sea, lo curioso de aquí es que, bueno, al menos en mi punto de vista, es que, esto de discurso de odio y opinión, venía siendo algo más subjetivo, o sea, más dependiendo de la persona y del individuo, tenía la idea, pero en el que sea, de lo que sea, es necesaria, así que pues vamos a, vamos a intentar volverla a tener otra vez, mira, es que, bueno, es que esta idea yo la saqué desde cuando estaba estudiando un poquito a Hobbes, donde decía que, tanto la, solamente existían tres tipos de gobierno, monarquía, aristocracia, aristocracia, y democracia, pero, porque, muchos decían, no, y la tiranía y lo demás, pero esto era dependiendo del punto de vista de quien se le preguntaba, por ejemplo, porque una monarquía, que puede considerarse como algo bueno, para una persona pudiese considerarse como tiranía, igual que una aristocracia, podría ser considerada como una, como una, oligarquía, desde ahí entendí que ciertas cosas van dependiendo del punto de vista, por ejemplo, vamos a grabar el, 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 de Justo, o Pati Navidad, como un, vamos a grabar Pati Navidad, ¿por qué? porque es mi trabajo, yo me veía todas las novelas, eh, tu, 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 Pati Navidad llegaba de que, no hombre, el COVID es una invención, y que nos quieren meter chips, y sepa cuánto cosa más, y el magnetismo, y todo lo demás, ok, yo lo podía simplemente considerar como, una opinión de una señora, que pues, tiene acceso a internet, y pues, tiene ahí unos procedidores, perfecto, yo también lo hacía, cuando utilizaba internet, y hasta incluso, ahorita con diógenas, cuando le indicaba cosas al, al sindicato, eh, pero, ya es consideración de la persona, de que, ah, no, pues, que curado, está lo que dice la señora, verdad, me cae bien, lo voy a decir, porque, sacamos los chistes, o, ya, directamente ir a, decir, es que si es cierto, yo le digo a esta señora, porque pues, es famosa, y pues, como si es, si es famosa, pues debe tener un relacionamiento, pues, más, más grande, y pues, más educación, y lo demás, e inclusive, just, puede que, ok, sumer opinión sobre, las personas, y ya, simplemente sí, pero, ya, hablando, pues, no, ya me perdió otra vez, sobre, sus videos, pensé que se dan, como, mera opinión, o ya, de una persona, puede verlo, como, ah, no, si es que ella, lo está diciendo, y, pues, es cierto, porque, pues, piensa lo mismo que yo, así que, pues, vamos a creerle a la señora, a sentir, pues, que nos conectamos en algo, pero, pues, sí, yo siento que, tanto la opinión, como el discurso, ya venía siendo algo más, subjetivo, depende de la persona, y del pensamiento, hacer, desde que piense, pues, bueno, vas a decir tú algo, Ramón, Sí, de hecho, o sea, me parece interesante, el punto que acaba de compartir Noel, o sea, el hecho, o sea, la opinión, podemos tomarla, como una condición, compartida, o sea, en el sentido de decir, o sea, cuando alguien, emite, o hace, cualquier condición, o sea, las personas, en este caso, como él lo mencionó, o sea, como piensan igual que yo, o sea, en este caso, pues, más bien les voy a hacer caso, porque, pues, su idea es más parecida a lo que yo, en este caso, pienso, a lo que yo, en este caso, puedo llegar a, a concluir, entonces, o sea, el hecho de compartir la, la opinión, ya genera, o ya podría generar una, una condición de, de responsabilidad, de mí, para con la otra persona, o, la otra persona hacia mí, porque, pues, compartimos un mismo punto de vista, o realmente, o sea, cuál, cuál sería la forma de tomar este elemento para, para hacer un análisis sobre él, ¿no? O sea, hablando y ya definiendo a lo mejor si la, la opinión diferente a, o la doxa diferente a la episteme, ¿no? Sí, yo en cuanto al tema de, de la Chostop, la neta, sí lo he estado siguiendo muy de cerca, porque me parece muy interesante, además de que era, fiel seguidora de la JOS, debo admitirlo, en su momento lo era, y luego la dejé de seguir, porque sí se me hizo muy pasada de lanza, en cierto momento, en cierta etapa, que dije, no manches, esta morra neta, ya nomás está insultando a la gente, ¿no? y humillándola, y ya hasta hace unos meses, más o menos, este, ya me parece que traía un mensaje muy bueno, en cuanto va a ser responsable de lo que tú crees, ¿sabes? O sea, como que cambió su contenido, y eso me estaba agradando bastante, pero bueno, le tocó esto de una opinión, una opinión slash insulto, humillación, más que nada, porque, aquí hay dos cosas, o sea, yo, ¿quién lo dijo? Creo que fue su novio, que subió ahí un video en su canal de YouTube, que dice que ella está pasando por dos juicios, que es el juicio legal y el juicio social, o sea, moralmente, lo que dijo de esta chava, y cómo se expresó, pues a mí me parece mal, o sea, ¿quién eres tú para estarte metiendo con los demás, y opinar sobre su vida, sobre lo que hace, y así, ya directamente con una persona, pero, este, ya el otro juicio, pues es el legal, o sea, ahorita se supone, hasta donde yo sé, son diez palabras que menciona en el video, en cuanto a, en cuanto a la descripción de ese video, no por, que la mantienen en la cárcel, porque describió un video con ese contenido, y de, este, que era menor de edad, y demás, pero bueno, ahí también, pues está la hipocresía social, ¿no? o sea, todos los medios de comunicación que están dando, este, esta noticia, pues, pues todos están describiendo lo que pasó en ese video, y en su momento también, cuando recién salió, el, el, el video este de, de la Chosto, también muchos videos, muchos otros influencers estaban hablando y poniendo de portada en sus thumbnails del tú, este, el video así como difuminado, ¿no? o sea, no lo sé, ahí también siento que hay intereses, pero bueno, eso ya es otra cosa, pero sí diferenciar entre el juicio social, o sea, de que, güey, me parece mal, me parece correcto, incorrecto, se pasó de lanza, etcétera, pero por ese juicio social, hay muchas personas que se alegran y celebran, y, uy, qué padre que esta morra está en la cárcel, porque se lo merece, y es una maldita, y así, ¿no? o sea, eso ya se me hace como, uy, tranquilo, ¿no? no es para celebrar, creo yo, pero sí, este, por eso se me hace de alguna forma preocupante, o sea, de que va a llegar un momento en el que por emitir una opinión, ya incluso se va a encarcelar, ¿no? que es de lo que, con lo que hemos estado luchando durante todo, todo el tiempo de la humanidad, y siento que sí estamos volviendo como a esa, a esa censura, a esa limitación, sin limitación, etcétera. No, y más que ahorita que mencionas de encarcelar, creo que estamos muy con lo de la moda ahorita de la cultura de la cancelación, ¿no? que es como, incluso si alguien, no sé, tiene un historial de, puf, un académico, aquí, si por algo tiene un resbalo un día, y se le ocurra decir algo de, de alguien específico, de un grupo determinado, por ese comentario puede perder incluso el trabajo, por ese comentario puede ser cancelado, puede, puede cuestionarse su obra, o sea, incluso, ya independientemente a lo mejor de acciones específicas, una, una simple opinión, hasta dónde puede llegar este, o hasta dónde, por ejemplo, las instituciones educativas, no sé, que a lo mejor manejamos en este ámbito académico, que tanto, si eres académico de X universidad, lo eres 24 por 7, y, si comentas en Twitter, y dices algo incorrecto, o algo que no vaya con la moral, o con el código de ética y conducta de X institución, te condiciona que puedas perder el empleo, creo que ahí es como que, no sé, es esta doble moral que, creo que manejas tú, no sé, que mencionas tú, de esta, esta hipocresía social, de como, muy correctos por acá, pero quizá del otro lado no tanto, y, y cómo se juzga tanto a las personas, ¿no? por, por esos comentarios. Sí, ¿no? Y que en la cultura de la cancelación, no hay perdón ni olvido, o sea, dices algo que, puede resultar ofensivo para un grupo, para alguien, pues, y, ya, si después, la persona se dio cuenta de su error, y dijo, chale, creo que sí la cagué, o, qué sé yo, y emite una disculpa, o algo así, o trato de reparar las cosas, ya, o sea, ya está cancelado, ya no se le escucha, ya no, la gente ya no quiere saber nada de ello, y, pues, eso se me hace, pues, gacho, creo que nuevamente partimos, o sea, de esta condición, o sea, imagínense poder pensar en, en decir, me quedo siempre con mis opiniones, o sea, en el ámbito de la individualidad, porque sé que en el ámbito de lo colectivo, a lo mejor mis opiniones pueden ser, o pueden llegar a generarme alguna problemática, en el ámbito de la humanidad, pues, sí, es, es bastante complejo esta, este elemento, o sea, porque podemos poder defendernos con el hecho de decir, pues, nada más es mi opinión, o sea, al final del día es mi ámbito individual, pero el colectivo es el que no, el que no perdona, o sea, el colectivo es el responsable de mantener esta, estas condiciones o estos elementos que permitan la, el desarrollo de la, de la sociedad, y al final del día son los que van, van a determinar el, el comportamiento de los individuos, ¿no? O sea, y muchas veces es lo que llega a ser insostenible, y que es lo que en este caso se mencionaba Nietzsche, ¿no? O sea, el, no mires tanto al abismo, porque el abismo puede mirar dentro, dentro de ti también, el abismo te, te puede devolver la mirada, entonces, pues, hasta, hasta qué punto en este caso podemos, eh, pensar en decir, pues, nunca más voy a volver a emitir una opinión, voy a, voy a buscar siempre estar en, en la consideración con, con el colectivo, y que, pues, principalmente todo lo que yo pienso, todo lo que en este caso, eh, soy yo, pues, mantenerlo oculto, ¿no? O sea, pasaba, hace tiempo con, con las personas LGBT, que pues prácticamente, o sea, tenían que, que mantenerse al margen, porque el colectivo en este caso no las aceptaba, y, me, me parece que va a seguir pasando con, con toda esta condición de las opiniones, o sea, el colectivo nunca, nunca va, a, a sostener, y de hecho, parte de lo que les, les comentaba antes de que, de iniciar el, el programa, la entrevista de Ian y Batimo habla acerca de esto, ¿no? O sea, de que el colectivo tiene temor de perder el, o las, las élites tienen el temor de perder el control, sobre las personas, a través de la, de la emisión de las opiniones de esta, o sea, cuando una persona comienza a opinar, o comienza a decir, de que esto no me late, esto no me parece, esto no me gusta, o sea, las élites realmente lo que, lo que proponen es decir, no, a ver, espérate, o sea, nosotros somos los que mandamos, y en este caso lo que tú estás diciendo no es correcto, no va con nosotros y todas estas cuestiones, entonces Batimo es, es enfático en esta, en este elemento de decir, o sea, es válido el, el efecto de la opinión, pero tiene, tiene esta controversia con, con la cuestión del control y del manejo que ejercen las, las élites, ¿no? Y acá este, bueno, rescatando lo que dice Ramón, creo que a veces nos asustamos tanto del, del control, no sé, de las autoridades, del gobierno, o de la censura, pero cuando nos autocensuramos, creo que es lo más triste, ¿no? O sea, cuando, cuando realmente tememos, a lo mejor estamos enojados, estamos a estar, y queremos escribir algo, a lo mejor no pasa para sacar nuestros traumas en Twitter, o en Instagram, o lo que sea, y nos limitamos a, híjole, no lo puedo subir porque, pues me sigue mi maestro, o me sigue mi jefe, o me sigue, X o Y persona, que va a pensar de mí, y te, te limitas, y creo que eso es lo más terrible, y ligando un poco a esto, hace poquito, veía en un video de YouTube, hacían un análisis, criticando a Disney, en cuanto a, a lo que es esta moda, de lo políticamente correcto, y que muchos de los creativos, que trabajaban para Disney, o de que mandan sus obras, se estaban quejando, de que no había tanta innovación, o no había tanta libertad, porque precisamente la compañía, estaba ya tratando de, de estos, ser políticamente correcto, y no, no tocar ciertos personajes, porque pues, no sé, Dumbo, tenía que tener ya su leyenda, de que en su momento, pues tenía personajes racistas, de que esto es así, y tiene que tener su leyenda, de que nosotros, no pensábamos, tatatás, y que esto, y entonces, que eso estaba limitando, mucho la creatividad, porque no te podía estar, como que esta, era, esta autocensura, que tenías que ser, tenías que tener, tantos en la película, tantos miembros del LGTB, tantas mujeres, tantos hombres, tanto esto, tanto lo otro, y tenías que todos, tener un gran bonito, y nadie, no te puedes burlar de unos, porque entonces, estos se van a sentir, y estos se van a sentir, y que tanto esto, políticamente correcto, este, querer agradar a todos, te puede limitar también, en la creatividad, en este caso, en una película, en algo creativo, y a nosotros mismos, no sé, en ese sentido de, estoy tomando una cheve, y a lo mejor no subo, mi historia, porque pues, me va mi jefe, y pues no, no me lo puedo permitir. Y a mí esto que hace, por ejemplo, Disney, de estar cancelando, modificando personajes, pues que ya fueron, ¿no? Que ya vivieron, ya uno los conoce, los, los relaciona con ciertas actitudes, así, que pueden ser racistas, que pueden ser machistas, qué sé yo, pero, ¿por qué no dejarlas así? O sea, y ver cómo esa transición en la historia, ¿no? De que, ah, mira, pues cómo hemos cambiado, ¿no? Cómo hemos mejorado, a mi parecer, de que, como manches, antes Disney sacaba estos personajes, y así, y ahora ya trata con nuevas propuestas, porque luego también quieren sacar que, o sea, el recalentado, y cambiar de color de piel, y todo ese rollo. Digo, no tengo ningún problema, pero ¿por qué no proponer algo nuevo, ¿no? ya con esta nueva moralidad, esta nueva ética, por llamarla nueva, pues, y lanzarlo para las nuevas generaciones? ¿Por qué querer borrar la historia? Sí, en base al comentario, o sea, a mí me acaba de pasar, ¿no? O sea, me acaban de bajar un meme por, por una, por una simple y llana, llana palabrita, o sea, porque a alguien no, no le pareció, no, o sea, en este caso es, también, iba a subir un comentario al, al otro proyecto de Sensual Capitalismo, acerca de, o sea, en qué caso, en este caso, hay que, tener esta justificación, de lo, de lo, de lo gracioso, ¿no? O sea, esta cuestión de decir, podemos, simplificar la, la pulsión, y poder decir, podemos sacar lo, lo que nos parece gracioso, fuera de, del elemento del, de los hechos existentes, o sea, realmente, nuestra vida, se basa en que, o sea, tenemos ciertas experiencias, ciertos elementos, y hay elementos, que en este caso, o sea, por sí mismos, nos, nos generan esta pulsión, ¿no? del sentirnos felices, o de generarnos esta, este elemento de la gracia, ¿no? O sea, de hacernos reír, y al momento de decir, o sea, ¿por qué te hace reír eso? Pues, porque a mí me hace reír eso, o sea, me parece gracioso, o sea, si a lo mejor a ti no te parece gracioso, pues, a mí sí, o sea, ¿por qué tengo que justificarme ante tu persona? Lo que realmente, o sea, a mí me parece de cierta forma, o sea, un elemento gracioso, entonces, o creativo, como ejemplo lo que mencionaba Miguel, ¿no? o sea, a mí me parece creativa la historia, o esto y el otro, pero ¿por qué tengo que justificarme ante ti? El elemento, o sea, que me genera a mí esta pulsión de decir, quiero reír, quiero ser feliz, quiero llorar, quiero esto, o sea, el tener todo, como les comentaba, o sea, el generar estas nociones, estas nuevas nociones de mantener todo en control y de querer hacer que todo funcione como si fuéramos un engranaje perfecto, siento que está fundiendo a la sociedad, ¿no? o sea, que está retirando todos los elementos de la individualidad, o sea, nos está quitando prácticamente muchas cosas, a lo mejor hay cosas buenas, pero sí realmente se están perdiendo otras que difícilmente en algún momento podamos volver a recuperar, a menos de que hay una crisis completa y volvamos a padecer lo que no es. En este caso, o sea, se vivía en el oscurantismo, ¿no? O sea, a lo mejor nos vamos a sumergir en un nuevo oscurantismo en la búsqueda de buscar esta iluminación superior. Creo que son todos los periodos históricos de la humanidad, volviéndose a repetir únicamente, ¿no? Nada más con distintas herramientas, con distintos elementos, pero, o sea, siento que llega ese momento donde la humanidad se vuelve gris, se vuelve oscura, y ya no hay forma de salir a menos de que te introduzcas demasiado y nuevamente tengas que buscar el camino en otro lado, como pasó con, en este caso con Kant y con todos estos autores que necesariamente tuvieron que hacer una revisión de lo que estaba pasando y que hicieron una nueva propuesta para que todo esto se modificara, pero, o sea, tuvimos, tuvimos y lo más seguro es que probablemente nos volvamos a sumergir en épocas oscuras, ¿no? Y es que creo que esta justificación que mencionas no es solo que yo me justifique, sino que tengo el riesgo de que si no lo hago voy a ser criticado socialmente porque a mí me dio risa que golpearan a una mujer, por ejemplo, y a lo mejor a mí el cartoon o la escena me parece divertida, pero no me puedo reír porque además de que me tengo que justificar, me voy a ver mal si me río porque otras personas van a pensar que entonces estoy siendo, pues digo, correcto, estoy fomentando el machismo, estoy X o Y, y es donde precisamente parte de esto, ¿no? ¿Cómo, cómo queremos ahorita ser homogéneos como sociedad y perder esta, esta pluralidad que nos debe de caracterizar, al final del día incluso el que te divierta, no sé, los videojuegos, por ejemplo, que se sanciona tanto, ¿no? El que tú mates, este, que a ti te gustan los videojuegos de disparos no quiere decir que vas a ver una pistola y vas a salir a matar a medio mundo, entonces creo que en ese sentido, a ver, distinguir que lo que te hace reír no necesariamente es lo que te define como persona y lo que te va a llevar a ser, y es como que en este sentido, ¿no? Creo que que podríamos mencionarlo en esta manera. Sí, y es que en la risa, o sea, la risa es incontrolable, ¿no? O sea, si pasa algo, te vas a reír, no es decir que, ay, a ver, esto será correcto, me río, no me río, simplemente pasa y ya. Lo importante ahí, o sea, lo que tú mencionas, Miguel, ¿no? De que, ay, me estoy riendo, no sé, si un hombre le pega a una mujer, me estoy riendo meramente porque un hombre le está pegando a una mujer y por lo tanto me da risa al machismo y me divierte y me gusta, o sea, como llegar a ese, a ese tipo de conclusiones, o quizá fue porque independientemente de que sea hombre o mujer, o sea, una persona le pegó a otra persona y me dio risa por lo repentino que fue, ¿no? De que estaba en una situación así seria y fue repentino y jajaja y eso fue la risa, o sea, como analizar por qué me estoy riendo y pues exponerlo, ¿no? Opinar vaya sobre eso, creo que ahí está como esa importancia de sacarlo, o sea, no quedártelo y compararlo con los demás y platicarlo, o sea, ¿por qué no? Hace rato, bueno, no sé si quieran opinar algo como de la comedia o así, de la risa, pero, bueno, no, de lo que mencionaron hace rato de, como de grupos, de personas, no recuerdo exactamente qué dijeron, pero bueno, se me viene a la mente esto del efecto manada, ¿no? De que, o sea, luego se busca cambiar la forma de pensar de un grupo en específico, ¿sabes? De un grupo que comparte una ideología, un pensamiento en común y se busca ser así como en grupo, pues nunca lo vas a lograr, o sea, son muchas personas, ¿no? Creo que para que se pueda dar un intercambio de ideas, que haya diálogo, es uno a uno, completamente, y que, o bueno, puede ser en grupo, pero que estén dispuestas a cuestionarse y a compartir mis ideas y a escucharla de los otros, ¿no? Hace unas, como una semana, no sé si se ubican a Esther Vilar, es una señora, creo que argentina, que escribió un libro que se llama El varón domado, que es como una crítica muy fuerte al feminismo, ¿no? De que a las mujeres de alguna forma también nos conviene como que los hombres sean los proveedores y así, ¿no? Este, que tomen como su rol, entonces obviamente fue criticadísima, eso fue en los años 70, y hay muchos debates, ¿no? En donde muchas, muchas feministas de aquella época, pues la cuestionan y así, pero son debates tan preciosos, o sea, tan pacíficos, y se escuchan y conversan, y a ver, es que yo no estoy de acuerdo por esto, y se dejan terminar la idea, y así, ¿no? Y pueden estar de acuerdo en no estar de acuerdo, ¿no? No buscan imponer la idea de que no, es que estás mal por esto, no, bueno, está bien, tú piensas esto, yo pienso lo otro, ok, no estamos de acuerdo, tan, tan, y ahorita yo veo así los debates que hay actualmente, y hasta le ponen efectos de sonido de, churron, 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 no sé qué, y es como, se está perdiendo esa, ese diálogo pacífico, ¿no? Eso lo comentábamos el otro día, ¿no? Que, que por ejemplo acá, sin spoiler, pero en filosofía, tratamos de hacerlo en filosofía en el reino, en su debate, esta tarde, que es una conversación, sin, sin buscar siempre al ganador, porque al final del día, pues son opiniones diferentes, y lo padre, o lo, o lo rico, creo que de un debate es, que yo a lo mejor pienso, no en algo, el otro piensa que sí, y él me va a dar sus razones, y a lo mejor me va a hacer pensar, o sea, me va a hacer reflexionar, y no es buscar, tú vas a ganar, yo voy a ganar, sino simplemente, lo que tú me puedes aportar de tu conocimiento, de tu postura, quizá a mí al final, me va a llevar a ir a tus fuentes, a indagar sobre tu postura, y a reflexionar, quizá cambiar mi opinión, quizá no, pero conocerla de otra manera, pero no en este afán de, tienes que ganar tú, tengo que ganar yo, y tenemos que derrotarnos mutuamente, creo que eso nada más queda para los, los debates políticos, de los candidatos, y a ver quién, dice que da la mejor propuesta, pero de ahí fuera, las posturas, o las reflexiones, creo que van más allá, como a tratar de enriquecer, el conocimiento, y a fortalecerlo. Hable Noel, porque no se duerma. Échanle agua. Llega tarde dormido, no, o que la canción. No, pero ustedes, ahorita, saquen otro punto, y yo ya. Soy un observador. Así es. Hay que leer los comentarios, que nos pusieron, desde hace rato, que no hemos leído, pero bueno, Eduardo Navarro, nos preguntó hace ratillo, qué opinan, de lo que es opinar, en tiempos de posverdad, no sé si entiendo bien, eso de posverdad, pero es donde ya se cree, que no hay una verdad, ¿no? O sea, que no hay verdades absolutas, pues, ¿no? O que entienden ustedes por eso. Sí, de hecho, o sea, el elemento va de eso, ¿no? O sea, el definir la condición de la verdad, o sea, que prácticamente, o sea, tienen otros elementos, o sea, principalmente basados en los condicionamientos lógicos, ¿no? O sea, un argumento es válido y verdadero, siempre y cuando cumpla las condiciones de la formalidad lógica, o sea, y prácticamente cualquier elemento que introduzcas en ese argumento, es verdadero. O sea, la posverdad nace aquí, ¿no? O sea, en el hecho de decir que incluso podemos comprobar que 2 más 2 es igual a 5, siempre y cuando la formalidad no lo permita. Entonces, entonces ahí nace la condición de la posverdad de decir que la verdad es una condición de la formalidad lógica y que todos los elementos que puedas llegar a introducir, en este caso pueden llegar a transformarse en esto. Entonces, pues de la opinión en el caso de cómo opinar en la posverdad, pues prácticamente ayer, también leyendo esa entrevista de Bátimo, hablaba acerca de esto, o sea, él tiene la condición de que dice que estamos en un pensamiento débil, pero este pensamiento débil tiene la noción de decirnos que ahorita principalmente la intención, está la intención de escuchar todas las voces, pero de todos modos hay voces que suenan más fuerte y hay voces que en este caso suenan más débiles, o sea, las opiniones dependiendo, digamos, del grado en este caso que estén presentando o según sea el caso, ¿no? O sea, pero sí principalmente parte de todos estos fundamentos, o sea, donde todo lo que hemos estado revisando, o sea, este efecto de opinar va a seguir estando presente, ¿no? O sea, al final del día podemos decir sobre realmente qué es lo que tenemos conocimiento, o sea, sabemos o conocemos realmente todo eso que decimos conocer, o realmente nada más es igual al final del de una opinión, o sea, yo opino que dos más dos es cuatro, y cuando al final ya el otro elemento de la formalidad nos está diciendo que dos más dos igual puede ser cinco también, entonces, pues el estar de cualquiera de los dos lados que al final del día es una convención, como lo mencionaba Miguel hace rato, de decir, bueno, pues yo me quedo con dos más dos es cuatro porque es más cómodo para mí, porque así lo he visto, así lo he vivido, así he estado toda mi vida, y a lo mejor la persona esta que dice que dos más dos es cinco, también tiene sus razones, tiene sus elementos, o sea, también esta condición de ahorita uno de los debates más grandes, entre los terraplanistas y los globistas, o sea, se están dando con todo y a veces también los terraplanistas te ponen a pensar y te ponen a analizar otros puntos que a lo mejor dices, pues realmente, o sea, pueden de cierta forma llegar a tener razón y entonces ahí es donde necesariamente, o sea, el conocimiento tiene que buscar esta condición de unificar todas esas propuestas por esta necesidad de decir, todas las voces tienen que ser escuchadas, porque al final del día, o sea, por estar en el mundo, o sea, ya, ya, ese elemento ya genera un valor, ¿no? Yo en esto que dice Ramón ahorita de todas las voces tienen que ser escuchadas, comulgo mucho con eso, porque es parte, creo, de uno de los pilares de filosofía en la red, en darles oportunidad a todos y a todas, que no necesariamente, siempre se limita, por ejemplo, en filosofía, que tienes que tener ya un grado, ya sea licenciado, ya tengas, ya estás estudiando maestría o algo para, para poder opinar y para poder tener una reflexión filosófica, y creo que en este sentido, por ejemplo, filosofía en la red le da, le da cabida a estudiantes de filosofía, le da, le da cabida incluso a personas que no tienen una formación filosófica como tal, que no son filósofos, que están pegados a ciencias sociales, o que son abogados, incluso también los aceptamos, no, no los discriminamos, este, los queremos mucho a los abogados, entonces, creo que en ese sentido, eh, si todas las voces tienen que ser opinadas, tienen que ser valoradas, tienen que ser escuchadas, pero también creo que, bueno, yo, por ejemplo, se ve mucho ahorita con el COVID, y con todo esto, que el chip, que el 5G, y que todo, no sé qué tanto dar esa visibilidad, o darle sin sustento, porque ya cuando ya te metes a cosas como salud, a cosas como más, más concretas, creo que si, si no es censurar, si es, si es vigilar, y si es, no es controlar, pero si es, este, mesurar las cosas, y que se dé información verídica, o verás, que se dé con sustento científico, porque ahí, por ejemplo, algo científico, por ejemplo, por ejemplo, las vacunas, qué tanto es, qué tanto podría ser opinión, o qué tanto ya es, ya es algo, ya es algo, un juicio que se está haciendo científico sobre algo, o sea, porque la vacuna es decir, no, es que las vacunas traen un 5G, eso es tu opinión, pero tienes que demostrarlo para realmente tener una visibilidad en un campo, porque entonces, ya corres el riesgo a convertirlo en una verdad científica o pseudocientífica, y entonces ya traes creces otras, otras ondas, otras, otros, otros espacios más, más complicados, si es darle la voz a todos, pero creo que en cierto sentido también, mesurar de alguna manera, al mismo tiempo, porque no, no te puedes poner, tampoco a difamar, porque en internet tienes, o sea, o sea, hay muchos comentarios, por ejemplo, en YouTube de, que la vacuna no sé qué, y son los videos que tienen más videos, son los videos que tienen, que jalan más gente, son las personas que, que más están ahí, y son lo que hace que, que el mundo siga, por ejemplo, ahorita patas para arriba, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, sí tiene que haber un sustento para, para valorar, cuando ya nos metemos a ciencia, cuando ya nos metemos a conocimiento científico. Pido hablar. Échale. Pues bueno, acerca de lo que había dicho nuestro compañero, licenciado Migrante, de que toda opinión debe ser escuchada, sí, obviamente, toda opinión debe ser escuchada, pero, no hay que tomar, no hay que pensar que toda opinión debe ser realizada. Esto lo dijo Maquiavelo en El Príncipe, que es uno de los que yo más, me ha gustado. Dice que El Príncipe, para que una, para que su principado, siga funcionando bien, debe de escuchar todas las opiniones posibles, pero solamente debe, pero con su juicio, debe de utilizar la más razonable, inclusive cuando todo sea una mezcla de ellas. Y, en sí, sí, hay que tomar todas las opiniones, eso nunca hay que, ¿cómo? Nunca hay que desechar esa opción. ¿Por qué? Porque son varias, varias personas que están dando sus propias ideas, y agregando ideas, desechando ideas, puede llegar a una idea suprema, máxima, más chida. Por eso, pues sí, en cualquier debate, hay que guardar silencio, y hay que escuchar todas las opiniones, tanto las que nos hablaban, como las que nos hablaban. ¿Por qué? Porque solamente así se llega, a un progreso, tanto social, como personal, una catarsis. Y pues así. Y así. Va. Bueno, Pedro Padilla, hace rato que estamos hablando de la difamación, puso que la difamación, la veo más como una acusación directa, o sea, como algo más directo. Luis Javier, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, la argumentación de muchas personas. Ricardo Orozco, mando saludos. Y finalmente, Pedro Padilla nos vuelve a decir, la hipocresía humana es tan infinita como su estupidez. Pues sí, ¿no? La hipocresía es bastante grande. Y bueno, finalmente, quiero hacer esta comparación, que le doy el crédito a Daniel Ramírez, en una conversación que tuvimos así, creo que era sobre el tema de la cancelación, o algo así. Hizo esta comparación entre el pensamiento de Voltaire y el pensamiento de Karl Popper, que de ahí de alguna forma como que chocan. Pero bueno, súper sintetizadamente, la pregunta es, ¿con quién van ustedes más de acuerdo? Voltaire dice, Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. O sea, sea lo que sea que tú pienses, que tú opines, date, ¿no? Tú, este, tienes ahí la, la, ahí se me fue el dicho que iba a decir, pero no entiendo. Y Popper pone, en nombre de la tolerancia, tendríamos que reivindicar el derecho a no tolerar a los intolerantes. Que ahí también, si vamos a aceptar cualquier tipo de opiniones, este, sin cuestionar y así, pues, nos vamos a encontrar con opiniones intolerantes, ¿no? con personas que no, pues, que pueden resultar en comentarios discriminatorios y así. Entonces, ¿limitamos opiniones o no limitamos opiniones? ¿Ustedes qué opinan de estas posturas? Pues sí, de hecho, o sea, la, la propia tolerancia es, es, es una paradoja, ¿no? O sea, el hecho de decir, o sea, para que exista la tolerancia, tenemos que tener en cuenta que, o sea, hay algo que no nos gusta, pero lo toleramos, ¿no? O sea, es así como de, no me gusta, pero, pues, para, para no hacer bronca, pues, te tolero, ¿no? Entonces, realmente, o sea, parte, parte de este principio, ¿no? O sea, la, la tolerancia en, en este sentido, o sea, en su orden de existencia, es, es esta noción de decir, sabemos que prácticamente, o sea, hay cuestiones que nos gustan, hay cuestiones que no nos gustan, pero, digamos, la tolerancia nace en este efecto de decir, para no tener problemas, con la comunidad, pues, tengo que tolerar lo que no me gusta, o sea, tengo que vivir, o aprender a vivir con ello, ¿no? O sea, por eso, en este caso, Popper, desde un sentido, digamos, de análisis, realiza esta, esta confección de decir, o sea, la tolerancia nace desde aquello que no nos gusta, no es que realmente, o sea, sea algo, con lo que nosotros estemos de acuerdo, ¿no? O sea, la tolerancia viene de, desde afuera, ¿por qué? como un elemento emisivo de decir, evitar la problemática de la comunidad con el individuo, entonces, pues, sí, es bastante complejo, ¿no? o sea, el propio Voltaire, o sea, y muchos a lo mejor llegamos a identificarnos con decir, sí, vamos a defender los, los ideales de, de las demás personas, en este sentido de, de hacernos sentir de cierta forma como seres heroicos, defensores de, de la libertad, y toda esta cuestión, ¿por qué? Porque el elemento nos llama a decir, o sea, si yo hago esto, los demás lo van a hacer conmigo, ¿no? O sea, es como esta propuesta de Cande, que si yo me comporto de tal forma, el resto de la gente se va a comportar de la misma forma conmigo, entonces, siento que parte desde, desde este elemento, principalmente la, la visión de Voltaire, y pues sí, o sea, son, son dos elementos, eh, complejos, y que sí, sí resulta, como tal, necesario analizar, pero sí, o sea, siento que ninguna de las dos cumple al, al ciento por ciento con, con, con los elementos que a lo mejor en, en algún momento podrían llegar a, a generar algún acuerdo en cuanto a esta cuestión de, de las opiniones y todo esto, pero, o sea, va, estamos en, en un ámbito más allá. yo, yo, amo la libertad, me gusta, estoy en contra de la censura, es, situaciones que, se ha vivido, de vivido, experimentado, lugares en donde andado, y, y la censura no es divertida, pero al mismo tiempo, creo que aquí podría empatarlo con, con la postura, la reflexión que hago, que se hace en filosofía, una vez que es, hay libertad de expresión, pero siempre sin que trasgredas a la otra persona, siempre sin incitación a la violencia, y sin discurso al odio, tú puedes opinar, y se te va a defender lo que tú opines, pero sin tratar de, de incitar en esta, o sea, en agredir, ya cuando, trasgredes a la otra persona, o a otro grupo, o lo que sea, y entonces ya estás violentando algo, y entonces ya no es tanto una opinión, ya no es tanto tu libertad, porque, por ahí, hay un dicho que dicen que tu libertad, termina cuando, comienza la del otro, entonces creo que, sí debe haber una libertad, pero con un cierto margen de, no, no, no dañar a otro, a otro colectivo, a otras personas, a esas para mí, es como que esta postura, sería un punto medio, o sea, si te voy a defender, queridas lo que quieras, pero también, no te pases a la raya, con un límite. Es que, con estas dos personas, hay un problema muy grande, ¿por qué? Porque hablan de dos extremos, muy diferentes, o sea, no es un troce de pensamiento, como los hedonistas, y los ecuatoristas, los cuales dicen, no, me lo voy a hacer placer, pero, siento un punto, la forma de llegar, estos ya son dos puntos, muy diferentes, de, ok, yo te perdono todo, habla lo que quieras, o, no te perdono nada, afuera, si vas a hablar, de cierto tema, referente a esto, según yo, en el punto, el problema que tiene, Card Poker, es que, ok, vamos a, bloquear, el pensamiento, que no es apropiado, pero, ¿quién serán, quiénes serán los, encargados, de, poner ese límite, de, ok, aquí está lo apropiado, y aquí está lo apropiado, la persona, que nació, en 1920, y tiene, el pensamiento, de esa época, o, las, un asesino, o un, una persona, X, ahí está el problema, quién va a ser, quiénes van a ser los jueces, para la, limitación, de lo apropiado, y lo inapropiado, y con Voltaire, el problema, de aquí, siento que, pues, al estar todo permitido, o no hay como que una, eh, una seguridad, de, ok, yo te voy a permitir, que pienses todo lo que tú quieras, pero, y si ese pensamiento, llega a tener, eh, dificultades, al momento de realizar cierta acción, ahí ya, pues, hubiese un problema, si tú piensas que, no sé, tal cosa tiene que ir a la izquierda, porque así lo dice tu religión, perfecto, pero pues, mi religión, me dice que, tal cosa va a la derecha, ahí ya tuviese que haber un problema, así que, pues, tanto Voltaire, como Cato Popper, tienen, esa dificultad, y dato curioso, Voltaire nunca dijo eso de, voy a defender, lo dijo su novia. ¿Qué hubo les queda? Gancho al hígado, gancho al hígado. Ok, aquí dice Luis Javier Tim, Voltaire. Y bueno, yo creo, sí, obviamente son como muy extremistas, ¿no? Las posturas, pero yo creo que ambas posturas, de alguna forma, se complementan, porque, si llegamos a, a censurar opiniones, ¿cómo vamos a identificar qué es la intolerancia, ¿no? ¿Quién es intolerante? Para identificar, primero se debe de exponer, entonces, el que ya, también eso, O sea, ¿quién va a ser el juez? ¿Quién va a dictar? ¿Qué sí y qué no se debe opinar, o se debe exponer? Entonces, yo creo que sí es importante, o sea, yo estaría más del lado de Voltaire, de que tú di lo que quieras, pero hazte responsable de tus palabras y de tus acciones, o sea, no trates de, no, pues es que es lo que pienso, y ya, ¿no? Y acá, violentando a cierto grupo, a cierta persona, pues no, no está chido, o sea, hazte responsable de, de lo que hagas y, y de, de lo que digas. Y, bueno, pienso en, en el ejemplo de Hume, que lo cancelaron hace poco, por racista, ¿te acuerdas, Gran Marón? Porque, mira, aquí, dice como según yo un análisis, bueno, les voy a citar lo, lo que dijo, y que por eso fue cancelado y quitaron su estatua en no sé qué escuela de no sé dónde, pero él puso, el Hume dijo, sospecho que los negros son naturalmente inferiores a los blancos, rara vez hubo una nación civilizada de esa complexión, ni siquiera un individuo eminente en la acción o la especulación, no hay ingeniosas manufacturas entre ellos, ni artes, ni ciencias, hay esclavos negros dispersos por toda Europa, y en ellos no se ha descubierto ningún síntoma de ingenio, en Jamaica, sin embargo, se habla de un negro que toma parte en el aprendizaje, pero seguramente se le admira por logros exhibos, como un loro que ha aprendido a decir varias palabras, o sea, ahí por ejemplo, ok, al inicio, como que intenta justificarlo, o sea, intenta racionalizarlo, no es meramente de que, los negros están tontos porque son negros y ya, o sea, dice, bueno, es que yo he visto que no hay ingeniosas manufacturas entre ellos, ni en el arte, ni en la ciencia, porque eso es lo que él interpreta como ser un genio, ser inteligente, pero luego ya después lo dice tal cual, o sea, en Jamaica, sin embargo, se habla de un negro que toma parte en el aprendizaje, o sea, en Jamaica sí se da ese tipo de, pues, de que están aprendiendo y están aportando, pero seguramente se le admira por lo, o sea, ya asumiendo, ¿no? O sea, y ya se va totalmente por el lado emocional de que, pues, yo creo que, pues, no, ¿no? O sea, ya demeritándolos bien cañón, entonces, ahí ya se le asoma el racismo, bárbaramente, y creo que ahí ya cuando discriminamos, pero eres hijo de, ¿mane, ¿mane, mana? Eres hijo de tu tiempo, es como cuando, todo el mundo era racista, todo el mundo era racista, es como cuando quieres hacer exégesis de la Biblia, del Antiguo Testamento, y diciendo X o Y, cuando obviamente fue escrito por personas con una mentalidad específica, en una cosmovisión específica, en un contexto social específico, y que obviamente, pues no es porque seas bueno o malo, era lo que era correcto en ese momento, en ese, en esos años era, la norma ser racista, la norma discriminada a los negros, y era lo, entonces, era lo socialmente adecuado, era lo correcto, entonces, creo que, o sea, es cuando juzgamos actos del pasado, con los ojos, con los ojos actuales, creo que no va por ello, o sea, sí, o sea, es criticar, ok, había racismo, ok, y este a lo mejor no, pero, o sea, es hijo de su tiempo. Sí, claro, ahí el punto al que quiero llegar, es que, o sea, incluso actualmente, ¿no? Se ve mucho de que, en Estados Unidos, si un policía blanco, arresta a alguien negro, luego, luego es como, ah, es que es por su color de piel, pero no sabemos el contexto de qué hizo, o sea, qué pasó en realidad, ¿no? Simplemente se vea, superficialmente, pues, el caso, y desde ahí se juzga, y entonces, obviamente eso genera mucha división, pero es como, a ver, ¿qué pasó más allá? ¿De verdad es racismo o simplemente porque es de un blanco a un negro ya es un acto racista, ¿no? O de un hombre a una mujer, o de un heterosexual a un homosexual, o sea, hay más cosas, todos tenemos personalidad y así, como lo que decía de la cortina, que esto de la discriminación, pues, es algo muy natural, porque, pues, es parte de nuestra supervivencia, ¿no? De que nos queremos alejar, o queremos cuidarnos de lo que consideramos diferente, distinto a nosotros, pero bueno, ahí, en cuanto al lado de la discriminación, ya también racionalizándolo, cuando es por cosas superficiales, como el color de piel, o sea, sin haber conocido a la persona, sin haber, sin haber interactuado con ella, la discriminas, porque, ay, pues, te digo, ¿no? El color de piel, o su orientación sexual, o ay, me dijeron que es así y así, pues, ahí está mal, pero si ya discriminas, o sea, excluyes a esa persona, porque ya tuviste una mala experiencia con ella, porque ya viste que no te gustó ciertas actitudes, o te trató mal, o así, o sea, hay que tener como más análisis, pues, en ese tipo de situaciones, y no nada más guiarse por el físico de las personas, ¿no? Entonces, nuevamente nos topamos con situaciones límites, ¿no? O sea, todo este tipo de condicionamientos, o sea, tienen que ver con lo que se maneja, con la condición de la otredad, o de la diferencia, ¿no? O sea, todo aquello que nos es diferente, o que en este caso, o sea, no compartimos, o no alcanzamos a consolidar, o a considerar de cierta forma como lo propio, o sea, nuevamente, o sea, partimos de, desde este elemento, ¿no? O sea, existe lo propio y lo colectivo, en el caso de, de, de todos estos, de todos estos elementos, o sea, parte desde el, desde la propia condición dialéctica, incluso, o sea, el efecto de la libertad, y la antilibertad, o sea, en qué punto podemos decir, somos completamente libres, o sea, el propio Hegel lo propone, o sea, la libertad, no, no existe más que en el espíritu, o sea, como idea absoluta, cerrada, ceñida, pero ya en el trayecto, y en el devenir histórico, o sea, prácticamente ninguna de las ideas está presente como tal, ¿por qué? Porque necesariamente es la lucha, o el conflicto entre ambos, el efecto dialéctico, lo que genera las limitaciones, y lo que nos permite la comprensión del mundo como tal, o sea, el efecto del, del espíritu, comprende el, las ideas, en el absoluto, pero en el transcurrir, o en el devenir, digamos, histórico, necesariamente, o sea, para poder ejercer los límites, y poder comprender el mundo como tal, y para que la razón comience, en este caso, a trabajar, necesita esta condición, esta condición dialéctica, de decir, o sea, tenemos lo negro, y tenemos lo blanco, y lo negro es diferente a lo blanco, y están en un conflicto, y en este caso, o sea, el mundo se, se configura en base a este conflicto, ¿no? O sea, pero al final del día, el problema también nace con los, con los juicios de la ética, o sea, lo bueno y lo malo, también son elementos absolutos, pero que en el mundo, o sea, hay momentos buenos, y momentos malos, o sea, va a estar de los dos lados, o sea, ya podemos decir que, que un policía, a lo mejor, por, por detener a una persona negra, ya es un policía malo, cuando en realidad, o sea, a lo mejor, previamente, realizó actos heroicos, salvando a, no sé, cincuenta, cien personas, en, en una situación límite, y entonces, en este caso, de, de qué lado nos vamos a poner, o sea, nada más, por, por un error, podemos juzgar el resto de su existencia, y principalmente, o sea, todo, todo esto va así, ¿no? o sea, toda la historia nos ha demostrado que, que los errores cuestan, no para el pasado, sino para el futuro, o sea, cuando se considera el error, siempre va, va hacia el futuro, ¿por qué? porque, pues ya, o sea, el, todo lo que hicimos en el pasado, ya, ya en este caso, ya no lo podemos modificar, pero este, o sea, esta acción que pudimos tomar, o este, o esta consideración que pudimos hacer, nos va, nos va a consolidar, como personas hacia el futuro, en conforme a, cómo nos ven, o sea, este ejemplo de Hume, Kant era, prácticamente lo mismo, también, o sea, en sus textos, también hay, hay cuestiones similares, a lo que proponía Hume, o sea, y como dice Miguel, o sea, somos hijos de nuestra época, ¿no? o sea, en ese entonces, a lo mejor, si, si ellos hubieran vivido, ya en, con nuestro desarrollo, con nuestras ideas, con nuestras visiones, pues a lo mejor, ni siquiera se les hubiera ocurrido, pensar en, en lanzar estas, estas críticas, o estas opiniones, que desafortunadamente, ahora vemos como malas, pero ellos lo veían, desde el, desde el ámbito de su época, ¿no? o sea, y pues no era, que estuvieran, errados, ciento por ciento del todo, o sea, ciertamente en África, nada más, tenían otra forma de vida, otro, otro estilo de vida, a lo mejor, no se preocupaban tanto, por este desarrollo cultural, o sea, su vida era más, al efecto natural, pasó también, o sea, con los pueblos, eh, indígenas en México, ¿no? o sea, cuando llegaron los españoles, o sea, los veían como, como seres inferiores, nada más, porque eran diferentes, porque vivían de una forma, eh, distinta, a la que ellos estaban acostumbrados, ¿no? entonces son, son una serie de elementos, bastante complejos, que en este caso, o sea, nos podríamos llevar, horas y horas, y escritos, y escritos, que, literalmente, o sea, sería, eh, una obra, monumental, el desarrollo de, de todas estas propuestas, y de todos estos elementos, ¿no? Ahorita que hablaste del error, eh, o de que un error, te condiciona a lo mejor, no sé por qué pensé en Moisés, en, cuando iba a entrar a, porque Moisés no entró a la tierra santa, a la tierra prometida, porque, uno de los últimos gestos que tenía, el que tuvo que hacer, el pueblo tuvo sed, y se narró en la Biblia, que Dios le dijo que le diera, tres palazos a una piedra, dos palazos a una piedra, para que sacara, saliera agua, y bueno, evidentemente es en el contexto, después de haberlos liberado, después de que habían pasado 40 años, y está todo ese rollo, y él dudó, y le dio tres golpes a la piedra, después, cuando ya era la hora, cuando ya estaban en el umbral, para pasar, Dios le comenté eso, de que, que él no va a entrar a la tierra prometida, por haber dudado de Dios, a un lado, a que él fue el que liberó, e hizo todo el mitote, para sacarlos ahí, todo lo que había logrado, ese pequeño error, esa duda, le marcó, y eso es lo que se me vino, así como que, como en esta lección bíblica, acá, que nos puede llegar a reflexionar sobre eso, y sobre lo que dice Cintia, pues sí, no, creo que al final del día, estamos tan calientes, con las situaciones, que vemos una situación, y solo nos dejamos llevar, por ese contexto específico, el negro agarra al blanco, el blanco agarra al negro, y ya, y no entendemos todo su contexto, a veces puede ser con razón, a veces puede ser sin razón, y creo que es esta, esta chispa, esta mecha que tenemos tan corta, ya que estamos tan, 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 tan bombardeados de cosas, de que todo es malo, todo es bueno, que todo tiene que ser de un color, y todo tiene que ser de otro color, que ante las, ante algo ahí que vemos raro, ya empezamos, o por ejemplo, cuando acusan a una persona, ahorita con los movimientos, por ejemplo, sin demeritar, pero cuando acusan a alguien, y no a veces es, no si lo acusaron, y ya es, vas, y no entiendes todo el contexto, y realmente, en esta presunción de inocencia, de, ¿será verdad? ¿no será verdad? ¿nos estamos dejando llevar, nada más por, por el momento? O sea, como que emitimos el juicio a bote pronto, sin analizar toda esa situación, y creo que es por este bombardeo, no que estamos aquí, ya todo tiene que ser, automáticamente cancelado, todo tiene que ser ya juzgado. Sí, o es blanco, o es negro, no se da a uno el tiempo de analizarlo, y pues también tiene que ver con toda esta corriente, tan radical, que vemos en las redes sociales, ¿sabes? Está, está muy preocupante, caso por caso. Y, ah, bueno, una frase que me gustó mucho, de una canción que, ay, no me acuerdo de quién la canta, pero dice, hay una diferencia muy grande, entre el discurso de odio, y el discurso que tú odias, o sea, que una opinión no te guste, no quiere decir que estés, atacando a alguien, o, ¿sabes? o sea, hay una gran diferencia, y creo que muchos, nos hemos dejado llevar de que, ah, esto es ofensivo, ah, estás atacando a cierta persona, y pues simplemente porque a ti no te gustó, ¿no? Pero no tiene que ver con un discurso de odio, meramente. Aparte, no vinimos al mundo nada más a escuchar cosas que, que queremos, ¿no? Con las que nos sintamos a gusto. Sí, ciertamente, a veces, a veces, bueno, no a veces, normalmente, o sea, esta posición parte, parte de, de que, cualquier cosa que leemos, o cualquier cosa que, que revisamos, o cualquier cosa que se nos presenta, lo hacemos directamente desde nuestro supuesto, y nunca tenemos esta noción de, de preguntar, ¿por qué? Al otro, o sea, al que la está emitiendo, o sea, ¿por qué? A ver, o sea, nada más, o sea, por curiosidad, ¿por qué? No, o sea, directamente vas a, lo estás haciendo por esto, por esto, por esto, por esto, no, a ver, primero pregúntame, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué? ¿O por qué lo estoy pensando de esta forma? Y ya después me estás, ya después, ahora sí puedes, con sentido, poder decir, ah, pues sí lo estás haciendo por esto y por esto, no, o sea, normalmente es, o sea, lo leo, y es, ah, es que lo dice por esto y por esto y por esto, cuando en realidad, o sea, a lo mejor puede ser completamente otra cosa, pasa mucho a, o sea, esta, esta confusión lingüística, ¿no? O sea, me, me imagino el, el, este lenguaje de, de doble sentido, ¿no? O sea, que no todos entienden, pero que a muchos les, les es ofensivo, cuando en realidad, o sea, nada más, nada más es, es, esta, es, esta noción de que el otro lo entienda para que le parezca gracioso, y, pues, realmente no es, no es que es ofensivo, o sea, son elementos de la cotidianidad que nada más se cambian de, de cierto rol, pero hay otras personas a las que no les parece nada más porque, pues, no lo entienden, o porque no, o nuevamente porque no les gusta, y, se tiene que justificar ya hasta, hasta este lenguaje de, de doble sentido, o esta, o estas condiciones, y a veces, pues, sí, ya, ya no la pasamos más tiempo en, en estos efectos de estar justificando nuestras acciones, o de estar, haciendo querer que la otra persona entienda que realmente no, no teníamos ni la intención de, de ser malos o, o, o así, que realmente lo que, lo que podemos estar viviendo y disfrutando de, de la vida, ¿no? O sea, ahorita la vida se nos, se nos va en, en unos minutos por, por esta, por este efecto de decir, le, le queremos caer bien a todo el mundo, queremos que todo el mundo concuerde con lo que pensamos, con lo que decimos, y, pues, no, no, no va por ahí, siempre. Y no es una utopía. ¿Vas a decir algo tú, Gran Marón? Te veo con intenciones, ¿no? Ok. Bueno, acá Luis Javier dice, creo que la discriminación es necesaria para identificar nuestras diferencias y con ello buscar la equidad. El problema es la segregación. No entiendo muy bien. O sea, discriminar y excluir es necesario para conocer en lo que nos diferenciamos. Yo sí lo entendí. A ver, gracias. Explica. Al fin se hizo. ¿Qué? Es que él está hablando del mal necesario, tal como, es que ahí, a mí me encanta sacar a todos estos, por ejemplo, Montel decía que la democracia era un mal necesario, porque mediante ese, mientras nos afectaba, nos daba una solución que realmente solucionaba ese problema y varios más. Esto dice que, gracias a las diferencias que poseen la discriminación, podemos encontrar una forma de solucionar ese y varios problemas que llevan eso. Por ejemplo, nombre, mi tío blanco, mi vecino blanco, le dice cosas a otro vecino negro. Ah, bueno, entonces, ya estamos buscando, ya estamos encontrando un problema que la sociedad tiene. Así, encontrando una solución para ese problema, no solamente, pues no, encontramos lo que está fallando en nuestra sociedad, sino que podemos tener una escalera, un escalón, para llegar a una sociedad mejor. O sea, según él, la discriminación sirve para encontrar en lo que estamos fallando y así poder solucionarlo. Y solucionando ese problema, nos podemos dar el tiempo de encontrar otros problemas, para así encontrar otra solución, y así llegar a una sociedad donde nadie tenga problemas con nadie, donde todos podemos vivir en una sociedad armónica, y a lo de los problemas de la segregación, no sé qué es segregación, por lo tanto, no puedo decir nada. Como la división, ¿no? O sea, estar tan dividido. Ahí no sé, déjame checarme un google. Déjame googleo. O sea, para llegar a una utopía, ¿no? Porque una sociedad total bien termónica es imposible. Pero bueno, se hace lo que se puede. Pero ya, el mal necesario, ok, ya me queda más claro. Gracias, gran varón, por la explicación. Luna te lo agradece también. Aquí para ayudarlos. Pues, qué rollo con el pollo. Yo creo que hasta aquí le dejamos. ¿Quieren agregar algo? Y Andrés. Nada más, avisarle si hay alguien del exilio que está viendo esto, el admin se va de vacaciones a solucionar algunas cosas, pero estaremos volviendo próximamente, como siempre, para traerles el contenido que les gusta y todo. Tenemos ahí algunos asuntillos pendientes y por eso tenemos que quedarnos un tiempo para resolver todo eso. Pero lo más probable es que incluso ya en el próximo conservatorio, conservatorio conversatorio, que tengamos. Conservando las tradiciones. A huevo. Ya estamos de regreso por acá. Qué bueno que estamos teniendo estas oportunidades con estos grandes proyectos y que cada vez vamos creciendo entre todos, tanto en conocimientos, en sabiduría y en todos los elementos. Y también muchísimas gracias a todos ustedes por ese apoyo que les brindan a todos nuestros proyectos. Y, pues, cualquier duda, de todos modos, ahí sí al, como dicen, al inbox, sin problemas, los voy a estar atendiendo, nada más de uno por uno, no se me desesperen. Pero sí, hay cualquier detalle y seguimos saltando. Inbox, Není. Y si lo quieren leer a él o a Cintia, acá, pues, está en Filosofía en la Red, pueden encontrarlos. A Cintia tiene ahí unos textillos y Ramón nos acaba de honrar con un texto muy polémico e interesante sobre para qué sirve la filosofía. Entonces, ahí lo pueden buscar. Ya nos falta acá convencer al Gran Barón de que escriba algo para tener ahí la triada de textos. Pero ya. Anímete, Gran Barón, a escribir. No discriminamos abogados, no te puedes. No. Ya a partir de tu texto ya te. No segregamos abogados para ir. Y, pues, no agradecerte, Cintia, el host de hoy. Este estuvo muy divertido, muy ameno y creo que estuvo muy enriquecedor. Y, pues, bueno, de Filosofía en la Red va a ser un número muy pequeñito comparado con estos dos, pero acabamos de llegar a los cinco mil fans de Filosofía en la Red. Entonces, pues, muchas gracias a todos los que nos están apoyando en Filo en la Red y, pues, los invito a que nos vea y no, todavía no sea nuestro seguidor, pues, le dé like y nos comparta. Y tenemos un sorteo de la Ibero, tres libros y una revista de filosofía. Ahí, bueno, para que vayan al post y comenten, participen, porque todavía está vigente hasta el día de hoy, hasta el 13. Despedida. Parón. Ah, sí, sí, yo. Ah, sí. No, es que estaba checando lo de sorteo para ver si gano, porque eso de entrar a los sorteos, uy, no, hombre. Entrale, 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 tú, entrale, tú, entrale. No, hombre, no, pues, muchas gracias por invitarme también por esta hermosísima plática donde nomás, pues, vine a ocupar un espacio a nomás a lucirme, a enseñarme. No, pues, sí, no, pues, espero que mis pláticas, mis poquitas palabras, pero muy contundentes, hayan llegado a su corazón, que nuestras pláticas hayan servido en algo, en su pensamiento. No, pues, también muchas gracias a todos ustedes por invitarme otra vez. Ojalá y por la próxima y por seguir hablando de cosas que, pues, no ayudan en nada, ¿verdad? Nomás obtienes palabras que llegan, pero no hacen nada. Ya estupas. Pues, muchas gracias, muchachos, por seguirme la corriente con el tema. Yo también siento que estuvo enriquecedor, la neta, estuvo chido. Tenemos varios puntos de vista ahí en común y no en común, entonces, qué rico. Y gracias a los que estuvieron aquí comentando, a los que nos siguen en las páginas, al abrinto del pensamiento también pueden encontrarlo en Instagram, en YouTube, ahí subimos los episodios con video, en Spotify y esas plataformas de podcast para que lo escuchen y, y pues ya, en el Twitter también. Bueno, pues hay unos videos y pues, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!